¿Cómo se añade una Cash App a Apple Wallet? Primero, coge tu teléfono y abre Cash App en tu iPhone. A continuación, inicia sesión en tu cuenta de Cash App. Podrás ver tu saldo cuando se cargue la pantalla de inicio. Toca el icono de la tarjeta en la parte inferior. En la pantalla de Cash Card, deberías ver la opción Añadir tarjeta a Apple Pay. Púlsela. A continuación, podrá ver la pantalla Añadir tarjeta a Apple Pay. En la pantalla, puede ver su nombre y número de tarjeta. Pulse Siguiente. Si ves un mensaje de error, puede ser porque tu tarjeta está bloqueada. Apple Wallet habla con Cash App durante un rato y luego le ofrece aceptar los términos y condiciones. Toca Aceptar. Tras unos segundos, tu tarjeta Cash App se añadirá a tu Apple Wallet. Puedes hacer que la tarjeta Cash App sea la predeterminada en Wallet. Así es como se añade Cash App a Apple Wallet.